Reboso Reboso De Santa María Mestizas que bailan Llenas de alboroso Entre tus encantos mil De mi vacría Albarradas blancas trocas de los pozos Casitas de paja de la tierra mía Albarradas blancas trocas de los pozos Casitas de paja de la tierra mía Mucha Mucha Chia bonita Zapatos bordados de raso de seda Te voy a comprar Va a ser más valioso Cálido tu paso Y ser más fácil Para zapatear Amor 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 сделал Amor Amor Con su amigo Pati Power. ¡Ánimo! 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 Zapato bordado de raso de salate voy a comprar. Pa' ser más valioso, cálido tu vaso y ser más fácil para zapatear. ¡Ah! 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 ¡Ah!